El equipo de Algeciras suma tres victorias más que el segundo, el Club Deportivo Benavís, con el que además se enfrenta el próximo sábado y al quedar solo dos partidos, aún en el caso de que Udea perdiera los dos, seguiría teniendo un mayor número de victorias. En Erdin Udea tiene pendientes dos partidos, uno contra el segundo clasificado el próximo sábado en Benavís y el último en casa contra el Real Betis, Energía Plus. El equipo algecireño solo ha perdido un encuentro y desde la segunda jornada lidera la clasificación de su grupo. En Erdin Udea tiene 15 partidos ganados de 16 disputados, con un total de 31 puntos. Ha encestado 1.362 tantos y recibido solo 971, lo que le hacen tener los mejores números de los 20 equipos de la Conferencia Sur de la Liga EVA.